Soñar con termos también sugiere el anhelo de llevar una vida sin grandes sobresaltos. En cierta manera amas la tranquilidad y encontrar la paz interior que tanto necesitas. Estás buscando llevar una vida en equilibrio. No obstante, debes saber que los significados de los sueños no deben ser leídos al pie de la letra. Ciertos detalles de tu sueño, así como tu manera de actuar en ellos pueden modificar una interpretación. Por ejemplo, no tiene el mismo significado soñar con un termo vacío cuando estás caminando a través de un desierto que soñar con un termo lleno de una bebida que nos disgusta. Por ello te recomendamos leer otras interpretaciones frecuentes al tener esta clase de sueño. Otras diferentes interpretaciones al soñar con un termo que necesitas saber. Es muy probable que hayas encontrado cierta armonía en tu vida al soñar con un termo. No puede resultarte extraño soñar con un termo porque debes evitar ser una persona que cambia de opinión de un día para otro. Mantente firme en tus promesas, no permitas que terceras personas cambien tu forma de ver el mundo y se fiel a tus pensamientos. Además, por otra parte, soñar con termos con un líquido caliente representa que necesitas evitar ser una persona fría o distante. Trata de volverte a reencontrar con aquellas personas cercanas a ti. Da más muestras de cariño y de afecto. En otras situaciones, soñar con un termo también simboliza una vida sin grandes sobresaltos ni contratiempos. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!